Vamos a preparar unas vieiras, unas vieiras, esta es una concha vacía, esta es la concha con su tapa, lo que conocéis más es la concha, porque es la concha del peregrino de Santiago, es la concha de Vieira, y parece ser que están cargadas de simbolismo porque también parece ser que es donde en una concha de Vieira nació Venus, la diosa del amor y la belleza, y nosotros como parece ser que no vamos a ser tan románticos, pues nos lo vamos a comer, porque también de esto vive el hombre, de comerse las vieiras, las mejores son las gallegas, y por eso yo creo que todos los peregrinos cogen la concha y se van hasta Santiago sin parar, estas son muy hermosas, y yo os puedo decir que jamás había visto tan grandes, fijaros que carnaza tiene cada una de ellas, yo tengo aquí una que está llena, y no sé si la tengo ya viva, porque la tenía viva pero con el calor este de la cocina, mirad, esto es una concha de Vieira, fijaros que perfecto, es como un ácar, y aquí tenemos, os enseño, el coral que se llama esto, y la mejor época es, crían en verano, en los sitios no profundos, arenosos, se le quita esto negro que tiene aquí, así, vamos a ver si lo limpio bien, se limpia muy fácil, mirad, esta es la tajada, 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 es esta, el coral que es muy rico de comer, que es este naranja que tiene aquí, este, y este lo coloco aquí para que lo veáis, este es el coral, y esto no lo, esto no lo comemos, bueno, ya hemos limpiado, la que nos quedaba, con esto, suelen hacer ceniceros muy bonitos, que es con una cola de esas rápidas, pegar aquí, se pegan, y como ceniceros son curiosos, luego un poco complicadillos de limpiar, pero bueno, nos sirve también para hacer de peregrino irnos hasta Santiago, que yo ya he estado este año, no he ido andando, no he ido andando, cuántos van, y en bici los que van, es impresionante la cantidad de gente que está yendo a Santiago, me parece un tema precioso, yo no sé si va a tiempo este año, no sé si va a tiempo, no sé, estuve en Santiago, pero la verdad es que no fui de peregrino, fui en coche y eso no me parece, eso no es peregrino, eso es un pelado como cualquier otro que va en coche, no tiene nada que ver, peregrino es ir pensando, cabilando, y pensando en ser mejores, un poquito mejores, si todos fuéramos un poquito mejores todos los días, mejor nos iría, bueno, vamos a empezar con la receta, mirad, tengo aquí la carne limpia de la vieira, tengo aquí agua hirviendo y unos champis que los voy a escaldar aquí para luego mezclarlos con la salsa, la salsa ha sido muy sencilla, he hecho, reducir un poquito de caldo en un pucherito con unos berros picados, los berros ahora los podéis encontrar en el mercado todo el año, los berros tienen que ser muy limpios, muy limpios, sin haber echado flor, los tallos gordos y las hojas amarillas hay que desecharlas, tienen que estar muy frescos así, y pasarlos en un bol con agua limpia y unas gotas de lejía, para que muera todo tipo de bichito que pueda tener, suele tener un caracolillo aquí en el hueco, un caracolillo diminuto, diminuto, que puede producir fasciola hepática, que es una cosa que debe ser que el caracolillo se suele colocar en el hígado, no es grave, pero es molesto porque te da décimas de fiebre, digo, un riesgo que tiene, porque el berro se come desde hace siglos ya, y si tenemos el cuidado de pasarlo por agua fresca con unas gotas de lejía, hemos quitado todo el peligro, y que no tenga flor, y así es muy sabroso, porque tiene un amargor y un picantito que es muy agradable, bueno, pues la salsa, hemos reducido el caldo con un chorro de nata líquida y los berros picados, y la tengo aquí lista la salsa, vamos a ver, ya está esto escaldado, los voy a sacar, por lo menos los pequeños, eso de gordo lo dejo ahí un ratito más, así, que agradecido es el champiñón, y que limpio, y además es aromático, vamos a ver, lo hacemos así, filetadito, escaldándolo así, se queda blanquito, blanquito, se le quita toda la tierra, si tiene algo de arenilla y demás, y así no tiene ningún cuidado, queda muy fino luego, como me estoy quemando las yemitas de los dedos, esto no os puedo transmitir, me gustaría, me han dicho que ahora, que es probable que como eso del telepic y eso, todos esos aparatitos que nos ponen ahora en las televisiones, que va a haber un momento en el que tú, por ejemplo, estás haciendo vieiras y que puedas darle a un botón y que puedas oler a vieiras en casa, joder, me parece un chollo, que esté yo cocinando y vosotros oliendo lo que yo cocino, a pimiento asado, a macarrones con tomate y chistorrita de arbizu, a gazpacho fresquito, ahí en primavera, verano, a patatas con chorizo, ¡ay, qué lío! ¡Qué lío! Bueno, ahora dejamos que se siga haciendo los champiñones con la salsa, ¿eh? Sacamos este último, el gordín este, venga, tú también vas a ir al puchero, chaval, aquí no se libra nadie, tú también, a ver, para no quemarme, vaya, para no quemarme, pero igual me corto, no, como siempre, venga, ánimo, Carlos, aunque te queme su pojón, ¡ay, ay, ay! Ya está. Hay que soltar rápido, cuando quema, rápido soltar. Bueno, ya que estamos con la salsa ahí, en marcha, voy a darle a este de aquí, que tiene más fuerza, y aquí, con un poquitín de mantequilla, vamos, mantequilla y un poquitín de aceite, para que no se queme la mantequilla, mantequilla, así, y un chorrito de aceite. ¿Y cuánto aceite usa Carlos, eh? Carlos usa aceite porque en las buenas cocinas se usa aceite, aceite de oliva. Ahí. Y un toquecillo de mantequilla de vez en cuando está bien, pero siempre con un chorrito de aceite, se nos aguanta más la mantequilla, si no se quema antes, eh. Mirad, y ahora, hacemos, uy, fijaros, qué tierno, eh, y qué carne blanca, blanca, ¿veis? ¿eh? O sea que, es algo, exquisito. Los franceses, adoran esto, lo adoran, y los berros también, los berros, por ejemplo, en Francia, Holanda, Bélgica, y Alemania, los cultivan hace muchos años ya, los cultiva porque, normalmente ya sé que se recogen riachulos limpios, pero en esos países lo están cultivando hace muchos años ya, porque les encanta el berro. Y hay, en España hay zonas en las que, ya sé que hay gente que toma ensaladas de berros, muchas, ensaladas de berros. El berro tiene tres veces más vitamina que, por ejemplo, la espinaca, que es una verdura que tiene muchísimas vitaminas. Y regenera la sangre. Y, también, ayuda mucho a la anemia, ¿eh? A la gente que está anémica, le pone en marcha el berro porque tiene mucha, mucha vitamina. Un poquito sal y pimienta, y a la sartén. A jugar. Ale. Y ahora, pues claro, si no sabéis dónde hay berros, habrá que llamarle al obatón y decir, ¿quién sabe dónde hay berros? Y él te dice dónde están. Y vas y compras. ¿Quién sabe dónde? Yo pregúntale al obatón. A ver, ¿quién sabe dónde? Que sabe todo. Y lo que tiene es vitamina C a tope, ¿eh? ¿Quién sabe dónde hay más vitamina C? Y yo, en la vieira. ¿Dónde está la vieira? Y yo, ¿quién sabe dónde? En el mercado, en las pescaderías, es donde hay que preguntar. Y si no tienen, que os las consigan, porque ellos os las pueden conseguir. Otra cosa que os voy a decir es que ahora no hay que hacerlo mucho, como siempre que digo con los pescados, ¿eh? Si aquí tenemos esto mucho tiempo, esto yo creo que en 3-4 minutos está. Si son pequeñitas, si son pequeñitas las vieiras, que estas os digo que son las más pequeñas, las más grandes que yo he visto, ¿eh? Estas tienen una carne extraordinaria. Si son muy pequeñas, en un minuto y medio, dos minutos, estas en tres o cuatro, suficiente. La salsita que va a preparar la fuente. Vamos a ver. Aquí mismo. Un poco de perejil picadito. A ver si. Suave, suave. Bueno, pues hemos cumplido con Venus, con la diosa del... ¿Cómo es? Del amor y la belleza. ¿Cómo nos lo vamos a poner? Cuando comes esto, se te estira la piel y me queda sonriente, estiradita. Muy guapos todos. A ver. Esto está. Apago y lo voy colocando. Luego lo salseamos. Uy, plato exquisito. Esto también tiene que quedar muy bien flambeándolo con un brandy. Ahora, por ejemplo, un chorrito de brandy ahí encima. Darle fuego, flambearlo bien y luego echarle la salsa. También quedaría muy bien, muy bien, ¿eh? Muy, muy lúcido. Ahí. Retiramos la sartén y ahora, salsear. Ahí, le damos un meneillo. Los que venden estas cocinas suelen recomendar no mover los cacharros. Hombre, yo lo que les recomiendo es que hagan cocinas como para que podamos mover los cocineros y las cocineras a los cacharritos, ¿eh? Porque la cocina todo está basado en el movimiento, en el meneillo este que le damos, siempre que quieres ligar una salsita y eso. No importa que se rayen un poco. Esta cocina lleva una batalla dura porque llevamos ya aquí dos años cocinar y cocinar y cocinar todos los días y, bueno, está en perfectas condiciones. Se raya un poco, pues claro, como los zapatos no pasa nada. Bueno, y la salsita de verlos con los champis. Venga. ¡Buf! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! Ahí está. Un champis por aquí. Así. Bien. Ahora, yo creo que le hemos echado perejil picado pero yo creo que le voy a poner la ramita, ¿eh? Sí. Vamos a ponerle una ramita. Vamos a ponerle esta misma. que esté lucido, que vaya vestidito. Ahora, ven. Ahí tenemos. Los berritos al lado, el que quiera los sazona con un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva y un poquito de limón. Vamos a ponerle un poquito. ¡Gracias! Las mantequillas se nos suelen poner rancias en casa a veces, al estar tiempo. Yo os recomiendo cuando tengáis bastante mantequilla, que la envolváis en papel de plata y la guardéis en el congelador. Que se conserva muy bien hasta tres meses si es sin sal, si es con sal y hasta seis meses si es sin sal. Se conserva perfectamente en el congelador. O sea que vamos a aprovecharnos de eso que tenemos en casa, hornos, congeladores, frigoríficos. En este caso el congelador tiene un buen servicio, congelar la mantequilla que tengamos sobrante para que no se nos rancie.